¿Se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el sebo de los carneros. ¿En qué contexto Dios, o en la Biblia, el profeta, inspirado por Dios, habló esta palabra? En la ocasión en que Saúl fue a presentar a Dios el sacrificio, siendo que no era para él haber hecho el sacrificio. O sea, para que usted entienda, antes de ir a la guerra, el pueblo hacía sacrificios a Dios, para entonces Dios dar la victoria sobre los enemigos. En determinada ocasión, el profeta dijo que se esperara, y entonces el profeta se fue, el profeta Samuel. Y Saúl, porque estaba presionado por los enemigos que venían de encontrar a él, se desesperó y no obedeció lo que el profeta había dicho. ¿Qué había dicho el profeta? Espera que ahorita vengo y vamos a sacrificar. Él no podía hacer aquel sacrificio, entonces se desesperó, bajo la presión, sacrificó. Entonces el profeta llegó y dijo así, mira, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Por qué ahora confirmaría Dios tu reinado y te daría muchas bendiciones y sería contigo? Mire que interesante, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se quitó, se retiró de Saúl. ¿Por qué? Porque él sacrificó, pero no obedeció. La obediencia es el mayor sacrificio. Porque la obediencia es hacer lo que Dios manda. El sacrificio es hacer lo que usted quiere. Y ahí viene la diferencia entre dos sacrificios que hay. El sacrificio en que usted hace lo que usted quiere, lo que usted le parece, lo que a usted le gusta. Y el sacrificio que es hacer lo que Dios manda. Cuando hacemos lo que Dios manda, no siempre hacemos lo que a nosotros nos gusta. Y la bendición de Dios para nuestra vida está justamente en la obediencia. Mire este versículo que les voy a poner. Ahí está, le va a aparecer en su celular. Por la fe, Abraham siendo llamado, que es, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces mire usted como la fe está completamente conectada a la obediencia. Usted no puede decir que tiene una fe de Dios o una fe con Dios si usted no consigue obedecer. Usted no puede decir, ah, yo obedezco a Dios, yo creí en Dios, pero yo no consigo obedecer lo que Dios manda. Entonces no, usted no, la verdad su fe no sirve, su fe no es verdadera. Porque Abraham por la fe, cuando fue llamado, él obedeció. Esa es fe, fe es obediiencia. Es hacer lo que Dios manda, es hacer lo que él quiere, no lo que usted quiere. Entonces muchas personas piensan, ah, yo tengo fe, yo voy a sacrificar, pero su sacrificio no es un sacrificio que agrada a Dios. Por qué? Porque usted está haciendo lo que usted quiere, no lo que Dios manda. Hay varias ocasiones en la Biblia que nos muestra que hacer sacrificio sin obediencia no sirve. Y ahí entran cosas muy interesantes. ¿Qué puntos le quiero abordar aquí con usted? Mira, ¿cuándo es que nace la religiosidad? ¿Por qué hay mucha gente religiosa dentro de la iglesia que no cambia de vida? ¿Por qué? Porque hace cosas de manera repetitiva, o sea, es religioso. Lo está haciendo por hacerlo, lo está haciendo de todo el corazón. Ahí está la palabra. La obediencia a Dios lleva a uno a hacerlo de todo el corazón. Cuando uno es religioso, uno hace las cosas, sacrifica, sacrifica, o sea, está en el altar, hace sacrificios, pero no es algo de todo el corazón, no es una obediencia. Jesús, cuando estaba allá en el Getsemaní, Jesús, le dijo, Señor, si es posible que pase de mí este cálice, que si es posible, Dios mío, no se haga esto, por favor, Padre. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, o sea, yo te voy a obedecer. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. La bendición de Dios está en la obediencia, en la obediencia. De repente es usted una persona religiosa, usted sacrifica mucho, pero usted no obedece a Dios. ¿Cómo yo lo puedo saber, Pastor? ¿Usted ya perdonó? ¿Quién debería de perdonar? Entonces, usted no hizo el sacrificio. Este es el sacrificio, obedecer a Dios, alejarse de personas cuando necesario, de lugares cuando necesario. Es hacer lo que Dios manda y no lo que usted quiere. Saúl sacrificó, pero no obedeció. Dios, con su espíritu, se alejó de él. El sacrificio es la obediencia. Dios no quiere sacrificios. Pastor, yo no quiero sacrificios. Dios no quiere sacrificios. No. Dios no quiere su sacrificio. Él quiere su obediencia. Porque el sacrificio más grande es obedecer a Dios. Abraham, por la fe, obedeció. Déjame enseñarle una cosa. ¿Qué está escrito en esta palabra? El Señor da la voz delante de su ejército. Enorme es su campamento. ¿Y qué? Léalo fuerte, por favor. Léalo en alta voz. Usted me escucha, yo no lo escucho, pero leo en alta voz. Poderoso es el que recuta su palabra. Entonces, ahora mismo, vamos a crear aquí una frase entre nosotros. Una frase que me viene a la mente. Poderoso es el que recuta su palabra. Quien sacrifica es fuerte. Quien obedece se hace poderoso. Diferencia entre poder y fuerza. Fuerza, todos lo pueden tener. Poder es algo que viene de Dios. Es una capacidad dada por Dios. Usted entiende que Dios quiere dar a usted un poder. Pero poderoso es aquel que obedece. Es aquel que recuta su palabra. Es aquel que hace lo que Dios manda. Es aquel que confía en sus planes. Cuando usted obedece la palabra de Dios, usted deja de ser solamente fuerte. Usted pasa a ser poderoso. A ver si ustedes me entendieron. Ponga ahí, en los comentarios. Ponga aquí, en los comentarios, por favor, para que yo lea. A ver si usted comprendió. Quien sacrifica es fuerte. Quien obedece es poderoso. Escriba, por favor. En los comentarios usted ponga en este momento. Quien sacrifica es fuerte. Quien obedece es poderoso. Recordando que obedecer es sacrificar. Solo que sacrificar de la manera que agrada a Dios. Sacrificar de acuerdo con lo que quiere Dios. Es hacer lo que Dios manda. Ese es el sacrificio más grande que uno puede hacer. Usted puede participar de campañas en la iglesia. Usted puede venir incluso a la iglesia. Usted puede orar. Usted puede hacer lo que quiera. Ahora mismo estamos sacrificando a nosotros. Pero si no obedecemos a Dios, nuestro sacrificio no es aceptado. Entienda que sacrificio y obediencia están conectados. Una cosa está conectada a otra. Usted puede sacrificar y no obedecer a Dios. Pero usted no tiene como obedecer a Dios sin sacrificar. Es imposible. Fue lo que Abraham hizo. Fue lo que los héroes del pasado hicieron. ¿Qué quiere ser usted? Fuerte o poderoso. Solo tiene poder quien tiene el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero este poder viene a los que obedecem. Y quien obedece sacrifica. Abraham por la fe. Cuando llamado que hizo. Sacrificó. Si. Como lo se obedeció. Si usted no obedece lo que Dios manda. Si usted no pone por obra. Si usted no lo hace. De nada sirve que usted esté aquí despertando temprano para orar. Y solamente estar orando. Y solamente estar escuchándome. Usted tiene que entender que la obediencia trae resultado. Pero es la obediencia a Dios. No es sacrificar lo que usted quiere. No es hacer lo que usted quiere. Quien sacrifica es fuerte. Quien obedece es poderoso. Ve a las personas que obedecieron a Dios. ¿Eran fuertes? Si. Pero mucho más que fuertes. Eran poderosas. Quien recuta su palabra es poderosa.